Nuestro Rafael Gayur nos habla en una breve perspectiva y prospectiva de la historieta en América, desde Estados Unidos hasta México. Alguna vez me preguntaron en una convención de qué se necesitaba para que la historieta volviera a surgir. Yo les expuse en ese entonces que la historieta, para poder entender qué es lo que le falta, por qué está muriendo en México y por qué en Estados Unidos se ha bajado, yo tenía que entender primero qué fue lo que hizo que funcionara tan bien. Entonces les expuse el nacimiento de la historieta en Estados Unidos, que fue la idea de hacer un Pulp Fiction con imágenes. Eso funcionó estupendamente en Estados Unidos, porque estaban siguiendo a sus Pulp Fiction, pero con imágenes más fáciles, más práctico. Pero también porque hablaban el idioma de Estados Unidos. En aquella época las distancias eran más grandes. Entonces todo lo que sacaban, lo sacaban en base a lo que habían leído en Estados Unidos. Entonces todos los personajes que hicieron, fueron en base a su idiosincrasia. Eso al llegar a otras partes del mundo, lo retomaron, pero no hacían historietas como en Estados Unidos, sino las hacían. Cómo les gustaría que fueran en México, Alemania, Francia, etc. Tenían una idiosincrasia propia. Además, otra de las ventajas que hizo que funcionara la historieta, y que fuera el boom tan grande, es que eran de autor. Entonces tenían mucha diversificación. Diversificación, porque cada quien decía, o sacaba la historieta que le gustaba los personajes, el tema que les llamaba la atención, entonces le ponían pasión en lo que hacían, porque era lo que les gustaba a cada uno. Eso dio una serie de personajes memorables en Estados Unidos, que llegaron a tener influencia tan grande como la tienen muchas películas actuales en las mismas personas. Los dibujantes y escritores de aquella época estaban considerados como artistas de cine. Actualmente tenían la misma fama, ganaban también en grandes cantidades en base a los éxitos que tenían sus historietas. Cuando llegó a México, pasó algo muy parecido. Hay una anécdota tan grande de que eran tan buscados los dibujantes que a Sea Salas lo raptaron al estilo gánster, a punta de pistola, se los llevaron para que trabajara con ellos, los trataban muy bien, le mandaban el dinero a su señora, pero hasta que no acabó la historieta, no lo dejaron ir. Digo, se daban cosas así muy exageradas, pero el boom era tan grande y se vendía tanto, tanto, que de ahí salieron grandes empresas en México. Pero el éxito de todo eso es que había indiosincrasia en lo que se hacía y también eran historietas de autor. Entonces había mucha diversificación. Cuando uno llegaba a un puesto de periódico, nunca se iba uno sin un cuento porque encontraba uno el tema que a cada quien le gustaba. Haberjaban muchos temas, policíacos, vaqueros, amor, aventuras, sci-fi, etc. Y todos hechos con más pasión de lo que ahora existe porque cada quien trabajaba su tema favorito. Eso provocó el boom. Nosotros por los 70 éramos la nación que más cómics consumíamos, 30 millones mensuales de ejemplares. Más que Estados Unidos, más que Francia, más que Alemania, más que Bélgica, etc. Se vino abajo todo eso cuando se empezó a comercializar, cuando las ideas venían ya del editore, que por muy buenas ideas que tuvieran, pero tenían limitantes. Ya no había la diversificación de antes y eso provocó un declive hasta lo que está pasando actualmente. Entonces, para poder surgir de nuevo, yo pienso que se necesitan tomar esas bases, volver a la historieta de autor en donde cada quien haga lo que le apasiona y sobre todo que tenga mucha, mucha, pero mucha identidad y idiosincrasia. Para mí esta es la fórmula de que la historieta vuelva a tomar el título que le corresponde. Gracias.